Cocinando a solas con la Bipi la Lola. Buenas noches, muy buenas noches queridos televidentes. Y televidentes, mamá, no te puedes olvidar que esto también es un espacio para las mujeres. Ay, mi hija tan bella, siempre tan inteligente. Pues tú no sabes que los televidentes pueden ser de ambos sexos. No me digas. El programa, si el programa es de sexo o de cocina, me tienes que explicar mejor. No, déjame, si eres sexo, déjame hablar a mí, joder, que tú de sexo no sabes nada. Tú eres, el sexo lo tienes tú más seco que lengua de camello. Niña, por favor, voy a hacer que no te oí, no te oí. Ah, no me oíste, te repito, estás sorda, que el sexo tú lo tienes más seco que tú. Cállate. No me he dejado ni presentar nuestra nueva sesión. Venga, venga, a ver. Bueno, esto se llama Cocinando a Solas con la Pipi y la Lola. Y le vamos a hacer un plato exquisito, típico de allá de Andalucía. Ah, sí. De Huelva, ¿qué te parece? Ah, qué bueno, me gusta mucho. Vamos a hacer un caballa con tomate. ¡Mamá, qué bruta eres! ¿Qué? Y después dice que yo, la caballa, hembra, es la yegua, joder. Ay, niña, ¿cómo te explico para que entre en tu cabecita, mi amor? Tranquila, vamos. A ver, la caballa es un pescado. Ah, un pescado. Sí, déjame dar los ingredientes, mi amor. Está bien. Se necesita un kilo de caballa. ¿Eh? Tres tomates medianos. Tres tomates medianos. Y como ya sabe yo, como un tomate mediano, mamá. Ay, pues no sé, por la etiqueta de M, de Minium. Ah, mira. Bueno, también vamos a usar mucha, pero mucha, pero mucha cebolla. Ah, mira, eso es muy fácil. Tú coges un vestido tuyo, lo que está en el armario y lo traes para acá. Que yo huele a cebolla debajo del sobaco. Mira esto. Joder. Como dicen los cubanos, está corta mi madre. Pues no. Pues quiero decirte que yo me he hecho un perfume francés muy famoso que se llama Sueño de Primavera. Pues será pesadilla de verano porque soy lo más que un estivador del puerto. Venga. Ay, qué paciencia. Venga, vamos a ver aquí a mi madre. Ya, ya. Vamos a seguir con la receta, mi amor. Vamos a seguir con la receta, venga. Por supuesto que no se pueden olvidar de darle un toque de esta hierba que es muy rica. A mí me encanta. Ay, no me digas que tú estás fumando porra ahora. Qué bueno. Qué bueno, mi madre. No. Estoy hablando de perejil. Ah, está bien. Perejil, no te metas. Que no me metas. Pídeme cualquier cosa, pero que no me metas, no. ¿A qué? Que me siguen las carnes, mamá. Pero en este que no te enteras. Ahora, cojan todo eso, la caballa, métela en el horno, tres horas, mi madre, al burro. Tres horas con 800 grados. A ver, va acá. Que nos vamos a quemar. Por eso lo que quiero, que me gusta a mí que todo se queme. Quede bien así, chavado. Bien negro. Mientras más negro, más saboso. Y si no le gusta, métale chorizo a la caballa, que el chorizo siempre le va a buen sabor. Ah, tomamos. Ay, que me da, que me da la pepe de la yeye cuando ya no se me está. Ya me tiré loca. Que no se entieren, mamá. Que esta mierda se ve de España. Y ustedes no cocinen nada. Compren hamburguesa, pollo frito. Vaya, comida. Comida de aquella. Esta no sirve. Y a tomar. Te la cobo todo esto, venga.